Una llamada que nunca olvidará. Le ingresó este jueves a Jeffrey Elizondo. Este joven es funcionario de la Fuerza Pública y vecino de Las Gravilias en San Isidro del General. Él fue el ganador de la promoción millonario por un año del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Jeffrey y su familia recibirán desde febrero un millón de colones por 12 meses. Cuando recibí la llamada hoy, fue muy inesperado. Estaba con mi familia y recibí la llamada y me dijeron que había sido ganador del concurso que se había llevado el año pasado. Entonces, muchos proyectos que vienen en mente y eso es una gran ganancia. Primero quedé como en shock, como en ¿será cierto? No tenía ni idea de si había sido realmente el ganador. Entonces, me pidieron los datos y que viniera aquí al banco. Jeffrey y su familia recibirán desde febrero un millón de colones por 12 meses. Desde que nació esta promoción a nivel nacional, esta es la tercera vez que la suerte favorece a un vecino de Pérez Celedón. Todo un orgullo para la sucursal del Banco en el Valle del General. Para el Banco Popular y especialmente la oficina de Pérez Celedón, nuevamente nos vestimos de fiesta con un ganador de la promoción, en este caso la segunda promoción de Millonario por un Año, donde uno de nuestros clientes, habitante de Pérez Celedón, trabajador de Pérez Celedón, pues es el feliz ganador de la promoción de Millonario por un Año. Él es el tercer ganador de la promoción, correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre, una promoción que se hizo desde el 15 de noviembre hasta el 6 de enero, y que participaban todos los clientes que tenían, que realizaban sus pagos por medio de las tarjetas de débito y crédito del Banco Popular, le asignaba una acción por cada compra que acumulara 10 mil colones. Este millonario por un Año tiene varias ideas para invertir el premio. Bueno, en mi casa, en la familia y algunos negocios personales. Una vez más el Banco Popular y de Desarrollo Comunal premia a un ganador y vienen más promociones para que los clientes puedan participar.